En julio del 36, en los cuarteles catalanes, topa la muerte con milicias y el pueblo va buscando armas. En pueblecitos y aldeas los campesinos juntan tierra para sembrar el porvenir y sopla al viento libertad. Perdóname, hermano viejo, si te despierto algún dolor, al pintar un sueño español, donde quedó tu juventud. Más quiero de ti aprender y quiero ser tu portavoz, de pie me pondré a cantar y si es preciso a vocear. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos con la vida y la razón. Diez carpinteros sin patrón, a lo lejos de Barcelona, le ponen mano a su labor y sonriendo en el taller. Allá en la plaza mayor, los niños llenan la alcaldía y mujeres sin capataz han echado la ropa al sol. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos con la vida y la razón. Por allá se viene la muerte, mientras que aquí hay señora, es la anarquía. Se atrevieron a vivir la libertad y la esperanza. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos como ayer la confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos como ayer la confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos con la vida y la esperanza. Juillet 1936, en les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos con la vida y la esperanza. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón, barricadas levantaremos con la vida y la esperanza. Dame tu family, yapVO7, Cincinnati, barricadas levantaremos con la vida y la esperanza. Dame tu mano, compañero, y Dumbo, compañero, te agradecer Zukunft al extenderomos con la vida y la esperanza. Donne-moi ta main, camarade Rête-moi ton cœur, compagnon Nous referons les barricades Et la vie, nous la gagnerons A quelques heures de Barcelone Se sont groupés des menuisiers Et sans patron, tout refonctionne On sourit dans les ateliers Sur la place de l'amérie Qu'on a changé à maternelle Des femmes ont pris la blanchisserie Et sortent le linge au soleil Donne-moi ta main, camarade Rête-moi ton cœur, compagnon Nous referons les barricades Comme hier, la Confédération Là-bas, c'est l'amant qui s'avance Tandis qu'ici, madame C'est l'anarchie La liberté dans l'espérance Ils ont osé la vivre aussi Dame tu mano, compagnon Y préstame tu corazón Marricades levantaremos Como ayer, la Confédération Dame tu mano, compagnon Y préstame tu corazón Marricades levantaremos Como ayer, la Confédération Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada